Francisco Muñoz Valle, rector del CUCS, químico, biólogo, parasitólogo y doctor en biología molecular por la UDG. Lideró la respuesta ante la pandemia de COVID-19 en Jalisco y ha publicado más de 300 artículos científicos. Su trabajo en salud pública ha sido ampliamente reconocido ganando el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología.